Con el permiso de la Presidencia, diputadas y diputados, amigas y amigos, Acción Nacional acude a este segundo periodo ordinario de sesiones con la satisfacción de haber logrado los resultados posibles en el pasado periodo y con la convicción de que aún falta mucho por resolver y que hay temas impostergables. Los diversos grupos parlamentarios de la 63ª legislatura acreditamos capacidad de construir acuerdos. Nuestra característica como Grupo de Acción Nacional ha sido y será proponer, dialogar, debatir y siempre en lo posible construir, dejando siempre claras nuestras diferencias, pero también nuestras causas. Nosotros asistimos a este periodo de sesiones con una agenda clara que atiende lo que los mexicanos nos están pidiendo, pero venimos con una profunda preocupación por las señales de debilidad económica que ha mostrado nuestro país en fechas recientes. Todos sabemos que nuestra moneda se está devaluando a pasos agigantados. Hay factores externos, sí, pero también hay un camino de malas decisiones del gobierno en materia económica que han provocado y han agravado la situación. El peso mexicano se ha visto mucho más afectado que otras divisas del mundo. Por ello, con un alto sentido de responsabilidad ante tal situación económica, nuestra primera prioridad para este segundo periodo de sesiones será que en México transitemos de un salario mínimo a un salario digno. Esa es nuestra primera prioridad. No estamos hablando de una causa reciente o de un tema nuevo para Acción Nacional. Desde el 2014, ustedes recuerdan que impulsamos la consulta popular por un salario digno. Hoy vemos con mucho agrado que la izquierda, que el mismo PRI, han tomado la causa de la dignificación salarial, por lo que, amigas y amigos, no podemos, no debemos perder esta oportunidad de hacer justicia a los trabajadores de México. Sin embargo, no será tarea fácil, porque no podemos, no debemos irnos con la idea simplista de que sólo fijando un nuevo monto o una nueva fórmula las cosas van a cambiar. El salario no puede cambiar sólo por ley o por decreto. Para que el incremento del salario sea real y sostenido, no podemos limitarnos sólo a discutir cuál es la nueva cifra. Se tiene que hacer varios cambios que fomenten en México la competitividad y a partir de ello se generen más empleos y ahora sí, mejor pagados. Para comenzar, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional propone generar mayor competitividad, bajando significativamente los consos, trámites y tiempos que se requieren para abrir una nueva empresa. Según datos del Banco Mundial, en relación al PIB per cápita, abrir una empresa nueva en Canadá cuesta .4%, en Estados Unidos 1.1%, en Chile 5.1% y en México 17.9%. Esto es lo que hay que reducir. También proponemos mejorar la reforma laboral con un rediseño contractual más flexible, agregando criterios de productividad. Nosotros, amigas y amigos, insistiremos en corregir la tóxica reforma fiscal para lograr reducir las cargas impositivas y que seamos un país atractivo con el mundo para la inversión, como lo hizo China. Creció y logró mejorar el trabajo para su gente. Pero las empresas en sus zonas económicas pagan el 15% del impuesto sobre la renta, en Singapur el 17% generalizado y en México, como ustedes saben, el 30%. Todos sabemos que los capitales van a donde es más sencillo y redituable invertir. México no está resultando atractivo ni competitivo para el mundo, para la inversión. Es claro que los mexicanos ya no quieren más programas sociales que hacen de la pobreza una mercancía electoral. Lo que los mexicanos quieren es trabajar y que su trabajo les alcance para vivir dignamente. Y esta es la prioridad de Acción Nacional. Nuestra segunda prioridad, sin duda, será la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. Iremos con todo para que quien la haga la pague, para que independientemente de colores, todos vayan a la cárcel cuando hayan usado el dinero público. México es el país más corrupto, según la OCDE. Y esto, juntos, si queremos, lo podemos cambiar. También, nosotros, amigas y amigos, iremos por una agenda de seguridad. Nosotros presentamos ya nuestra iniciativa que impulsa un mando único, mixto y con un criterio de subsidiariedad. Compañeras y compañeros legisladores, las diputadas y los diputados de Acción Nacional, esperamos y confiamos que contaremos con la disposición de las diferentes fuerzas políticas representadas y de nuestro compañero independiente para impulsar estos tres grandes cambios que le urgen al país y que, además, en todas las encuestas se marcan como prioridad. Dignificación del salario, implementación de un verdadero sistema anticorrupción y que en México todos podamos vivir y trabajar en paz, con seguridad. Amigas y amigos, tengan la seguridad de que aquí, a mi derecha, cuentan con 109 diputadas y diputados dispuestos a escuchar, dispuestos a construir, que venimos a trabajar, que venimos a argumentar, que venimos a hacer lo que México espera de esta Cámara de Diputados. Con la convicción de que sólo juntos encontraremos soluciones, amigas y amigos, no perdamos el tiempo. México espera más, mucho más, de todos nosotros que somos sus representantes. Muchas gracias. Gracias, diputado Cortés. Tiene ahora, por último, la palabra el diputado Juan Antonio Ixláhuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del PRI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!